Amigos televidentes, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Queremos como de costumbre recordarles que tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp 096 935 5555. 096 935 5555 para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos envíen sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. También nos pueden enviar videos, nos pueden enviar fotografías, estaremos gustosos de hacer trascendentes sus preocupaciones ante la opinión pública y ante la autoridad. La idea es que podamos ser ese nexo entre ustedes, entre sus problemas, entre sus necesidades, la comunidad, la opinión pública y también la autoridad para de alguna manera buscar una respuesta a sus inquietudes ciudadanas. Bueno, iniciamos contándoles que cinco casas resultaron afectadas tras un deslizamiento en el talud de la quebrada de Caupicho, ubicada en el sur de Quito, debido a las fuertes lluvias que cayeron este miércoles. Según un comunicado de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, se realizó una inspección y también se solicitó la limpieza del cauce del río en el lugar afectado. Por su parte, los moradores del sector denunciaron la inacción del municipio. Muy tarde, esperaron a que pase esto para hacer algo, señalaron en redes sociales principalmente. La quebrada de Caupicho está identificada como una de las 19 zonas de riesgo en el Distrito Metropolitano, donde el invierno causa más estragos. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este deslizamiento, de estos deslizamientos en la quebrada de Caupicho. Y por supuesto ahora con la afectación, la afectación de viviendas. Cinco casas han sido afectadas por este deslizamiento. Cabe insistir en lo que ya los moradores han venido señalando a través de las redes sociales. Es decir, actuaron muy tarde el municipio en determinado momento y con determinados departamentos municipales. Es simplemente reactivo. Es decir, reacciona frente a eventos como estas situaciones de las que se ven afeitadas ya viviendas y que por suerte no han causado desgracias personales. No obstante, los daños, como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, son grandes. El municipio no tiene una actitud preventiva, proactiva, frente a lo que está sucediendo en diferentes sectores y principalmente en esta quebrada que, como lo hemos señalado, es uno de los sitios vulnerables, es uno de los sitios neurálgicos de la capital de la República. Ahora, este solamente es un tema. Hay otros sectores donde las personas han construido cerca de las quebradas, cerca de los cauces de las quebradas. No sabemos si con la autorización del municipio, no sabemos si existen, porque por lógica no se puede construir en una quebrada. Entonces, habrá que hacer, digo yo, una revisión integral de los puntos neurálgicos de la capital, de los que están en riesgo y tomar algún tipo de medidas y, sobre todo, evitar que se construya también en estos lugares, que se construya en las quebradas, en los cauces de los ríos o cerca de los cauces de los ríos, que es lo que trae también este tipo de situaciones. Bueno, vamos a continuar. La Secretaría de Salud del municipio capitalino habilitó las brigadas móviles en las terminales de Quitumbe y Carcelén para que funcionen como puntos de vacunación contra el coronavirus. Durante este mes, los ciudadanos podrán acercarse a estos puntos para inocularse, dando primeras, segundas, dosis y dosis de refuerzo. Israel Bedoya, médico encargado de la brigada móvil, explicó que se están aplicando las vacunas Sinovac para niños de entre los 5 hasta los 11 años. A partir de los 12 años a los 17 años, se está colocando la vacuna Pfizer, tanto primera como segunda dosis, mientras que la población mayor de 18 años, que no presente ninguna enfermedad, es inoculada con AstraZeneca. La atención es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 16 horas en la tarde. Bien, entonces, por estas brigadas móviles en las terminales de Quitumbe y Carcelén para que funcionen como puntos de vacunación. Las autoridades están haciendo su trabajo. El municipio de Quito está apoyando este proceso de vacunación que lo lleva adelante y que lo regenta el Ministerio de Salud. Pero la ciudadanía tiene que hacer su parte, tiene que colaborar, tiene que ir a vacunarse. Esto hemos insistido últimamente porque tenemos ya una nueva variante de COVID-19 que estaría por ingresar al Ecuador. La pandemia no ha terminado. La situación en los hospitales en este momento está llegando ya a una situación compleja, sobre todo en los hospitales Sentinel en Quito. Es decir, seguimos con el virus. Tenemos que cuidarnos, tenemos que asumir las medidas de bioseguridad y sobre todo, sobre todo, acudir al proceso de vacunación. Aquellas personas que por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, creencias, desconocimiento, ignorancia, falta de tiempo, lo que sea, no se han vacunado, tienen que hacerlo. Porque esa es la única forma de evitar que de ser contagiados vayan a parar a una unidad de cuidados intensivos o tengan complicaciones en su salud. Y mucho más las personas que tienen enfermedades preexistentes, cáncer, diabetes, etc. Entonces, es un llamado del que no nos vamos a cansar porque está en juego su vida, la vida de su familia, la vida de su entorno. Y por qué no decirlo de la comunidad, porque si es que se recrudece el tema de los contagios, no es nada raro que en algún momento tengamos que nuevamente vivir un confinamiento. Eso es lo que no queremos en momentos en que queremos salir a reactivar nuestra economía y a volver a cierta normalidad. Entonces, un llamado para que las personas acudan a los centros de vacunación y colaboren también con estas brigadas móviles de vacunación. Hacemos una pausa y hablemos con más. 8 de la mañana con 27 minutos es por Quito, la iniciativa que busca embellecer las áreas verdes de la capital. Este proyecto consiste en la participación del sector privado para padrinar de manera temporal los espacios y áreas verdes de la ciudad y de esta manera recuperar y mejorar los parques que están en mal estado. Hasta el momento se han inscrito 14 empresas. Las intervenciones cuentan con el aval de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. De esta manera se abre la invitación a empresarios, embajadas, empresas privadas, constructoras y a la ciudadanía a sumarse a este proyecto en beneficio de la capital. Es por Quito una forma de embellecer las áreas verdes de la capital. Muchas de ellas están descuidadas, no han tenido un mantenimiento, no tienen de alguna manera el apoyo de las instituciones municipales y qué bien que la empresa privada se sume a esta iniciativa de apadrinar un área verde para que Quito, la capital de los ecuatorianos, se vea más bonita. Bueno, y cerramos este espacio contándoles que un perrito cayó a una fosa de 5 metros de profundidad en San Juan de Calderón. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Esto al norte de la capital. Este perrito fue rescatado con la ayuda del cuerpo de bomberos. Ahí podemos ver a un efectivo del cuerpo de bomberos rescatando a este animalito que por diferentes circunstancias cayó en esta fosa. Una loable labor, se trata de un animalito. Hay gente que no quiere a los animales, que maltrata a los animales, que no quiere a los perritos. En este caso sí hay personas y hay instituciones que consideran que es un ser vivo, que es un animalito al que hay que rescatar. Y bueno, ponen todo su contingente y su tiempo, su valioso tiempo, porque el cuerpo de bomberos tiene muchas actividades, pero en este caso se tomó un tiempito para rescatar a este animalito, a esta mascota de esta fosa, en el sector de San Juan del Calderón, al norte de la capital de la República. Bien, bien por esta labor. Así queremos despedirnos. Mañana tendremos más noticias de la comunidad para ustedes. No se olviden comunicarse en nuestra línea de WhatsApp. Felicidades, un buen día. ¡Gracias!